hace dos días realizamos lo que era un vídeo hablando sobre nuestra proyección sobre nuestra especulación refiriéndonos a lo que era el token de pan bitcoin y explicábamos el motivo del por qué nosotros estábamos apostando a que este token pudiera crecer mucho a partir de ese momento hoy sin embargo nos encontramos dos días después de haber publicado lo que es ese vídeo y pues hemos tenido cierto avance de una u otra manera en el vídeo de hoy vamos a hacer lo que es una actualización referente al vídeo anterior sobre el pico proyectando nuevamente a partir de ahora lo que es nuestra especulación hacia lo que es el precio hablando lógicamente del token pambi así que si toda esta información te interesa quédate conmigo hasta el final dicho esto vamos con la intro bien no voy a extenderme tanto voy a tratar de ser lo más breve posible en lo que es este vídeo para no quitarte mucho tiempo yo sé que todos estamos bastante ocupados ok sin embargo bueno acá estamos tratando de generar lo que es dinero que tanto nos gusta como pueden ver en pantalla hoy en día al momento de la grabación de este vídeo el precio se encuentra entre los 0.0 36 centavos de dólar cuando nosotros realizamos lo que fue nuestro vídeo especulativo en primera plana ok hace tres días ya perdón hace tres días ya para ser exactos pues el precio se encontraban los 0.0 26 aproximadamente sin embargo luego de nuestra publicación pues podemos notar que el precio llegó casi hacia los 0.09 centavos de dólar cosa que pues es fue un gran avance lógicamente personas que compraron a precio de 0.01 precio de 0.02 pues estaban ya en abundante beneficio como era un por cuatro un por cinco tal y como lo hacíamos en nuestro análisis anterior lógicamente pues estas personas han ido tomando ganancias sin embargo el precio se mantiene por los 0.0 36 cosa que es un buen avance luego de haber tocado lo que es 0.00 11 básicamente en este vídeo vamos a aclarar cierto puntito y es que pues nuestra especulación sigue sigue muy bien encaminada y voy a mostrar acá este par de tweets que ha hecho lo que es el CEO de pambico en dalas review es que fíjense una de las cosas que nos indica acá y es que pambi no ha terminado aún ayer mantuvo un volumen enorme estaba de número uno en volumen por encima de otros mme coin quedándonos por encima de la mme coin de la jener acá podemos tener que pues hablando de lo que es un volumen pambi sigue manteniendo lo que es un volumen superior a los tres millones de dólares digamos de forma diaria cosa que es algo muy muy positivo para lo que es el token ok otras palabras en este tweet pues que yo destaco o una de las que más importancia pues les puedo dar es que fíjense lo que recalca acá es que el número uno no voy a dejar de trabajar en pambi cosa que decía en el vídeo anterior y es que en dalas de una u otra forma se siente comprometido ya con el proyecto ya con mucha gente y pues más que comprometido con mucha gente él quiere retirarse de pambi ya cuando su nombre esté por todo lo alto o así lo veo yo así lo especulo yo y pues creo que él va a hacer lo posible para terminar con su nombre en alto hablando sobre pambi coin claro está que puede que no lo logre porque en el mundo cristo todo pudiera pasar sin embargo yo apuesto y sigo apostando y considero que lo va a terminar logrando ok cualquier persona de mi comunidad que perdiera dinero por culpa de los manipuladores enfermos que sepan que voy a incluirlos en los primeros para estar en el próximo a lo que recalca acá es que ya habla de digamos un futuro proyecto más sin embargo dice que no va a lanzar un futuro proyecto sin antes haber logrado sus objetivos con pambi coin por acá también tenemos lo que es un tweet de hace dos horas y nos indica que pambi nunca se fue va a estar más viva que nunca en breve atentos a las novedades que van a estar llenas la próxima semana más sin embargo dice que no va a lanzar nada porque puede que le manipulen el mercado sin embargo pues esto quizás esta incertidumbre que él quiere causar pues básicamente es como un breve adelanto de lo que más o menos ya él tendrá en mente para lo que es el toque en que yo estoy casi seguro casi casi seguro que algo de lo que él tiene en mente es algo de lo que ya te voy a hablar un poquito más adelante acabo de tener una llamada impresionante junto a un coeste quiere decir que pues de una u otra forma dalas va a seguir trabajando tal y como lo especulo en el vídeo anterior en este proyecto ya que pues él se siente comprometido y yo sé que va a ser todo lo que está a su alcance para poder repuntar lo que es este token cosa que pues ya de una u otra forma se logró todo aquel que pudo comprar a 0.026 cuando publicamos el vídeo pues pudo tener lo que fue un por cuatro un por tres yo pues mi objetivo es bastante claro y acá fíjense que ha adquirido prácticamente el doble de la cantidad de tokens que ya tenía y por supuesto sin aún vender porque yo voy a mediano largo plazo y o me hundo con el barco o básicamente ser uno de los más beneficiados si este toque llega a repuntar ok puede comentar acá brevemente ya para finalizar lo que hice este vídeo una de mis especulaciones principales y es que yo pues siendo el ceo dalas yo la tuviera bastante claro y bastante fácil de repuntar este toque una opción sería pues básicamente es crearle lo que es algún tipo de stay crear un posible segundo toque donde para poder adquirir este segundo toque tendrían que las personas comprar pan bicon meterlo en el stay y debido y depende a la cantidad que coloquen en stay tendrán cierta participación para la compra de este segundo toque me inventaría cualquier utilidad buscaría cualquier utilidad para este segundo toque para que de una u otra forma las personas se interesen en resumen yo a pan bicon siendo dalas le crearía un mini lounge pack cosa que sé que él quizás o su asesor puede estar pensando y una de mis especulaciones principales es que pues puedan crear lo que es un stay a pan bicon mediante lo que es una especie de un mini lounge pack para los que no saben que es un lounge pack básicamente son plataformas que se dedican a lanzar o impulsar proyectos donde para participar en ciertas preventas necesitarás en esta ocasión o en este ejemplo pan bicon para poder participar en estos nuevos proyectos ese básicamente es una de mi especulación principal por eso considero y creo que pan bicon al día de hoy sigue siendo una muy buena oportunidad tengan en cuenta que si nos vamos rápidamente acá a la gráfica ninguna moneda va a subir de forma lineal y ninguna moneda va a caer de forma lineal los retrocesos es parte del proceso para cualquier moneda pueda ser exitosa o no porque las personas toman ganancias y no toman ganancias pues básicamente se va a crear lo que es una bola de nieve donde cuando alguien decida vender va a suceder lo que es esto por eso es importante que siempre las monedas tengan su corrección en este caso pues estamos hablando de pan bicon me parece que lo va haciendo bastante bien desde su dic yo considero que en el momento en que da la review anuncie un anuncio importante donde pan bicon de una u otra forma si va a tener cierta utilidad o ese al menos es mi especulación cuando eso suceda este precio se va a disparar y nosotros ya vamos a estar bien bien posicionados ok así bien equipo así como hemos llegado a lo que es el final de este vídeo si quieres que la información fue de valor para ti reglamos lo que es un bonito like suscríbete al canal para que estés activo a todo nuestro contenido muy importante que te unas a todas nuestras comunidades sobre todo canal y grupo de telegram los links los vas a encontrar en la descripción de que por allí tenemos incluso sorteo activo de 50 dólares que estaremos realizando hoy en vivo por uno de nuestros grupos de telegram en el canal de pan vinianos ok toda la información la va a encontrar en la descripción dicho esto sin más que agregar un saludo nos vemos en la próxima oportunidad